Cuando la disco te veo con el ojo, síguelo bailando, cuidado No mires hacia el lado, porque te están velando Si te pones nerviosa al verme lo sé, oh oh, síguelo bailando Vendas la concentración, que nos interesa la situación En casa habrá que fuiste mía, que la noche en mi cuarto Y que mientras él dormía yo te decía a pedazos En casa habrá que fuiste mía, que la noche en mi cuarto Y que mientras él dormía yo te decía a pedazos Oh oh, síguelo bailando, oh oh, no mires hacia el lado Oh oh, síguelo bailando, oh oh, porque te están velando Vámonos con calma, que la noche es la alza Ya pichea pa loca, cuidado que si no te manda Tú estás con él, ajá, yo vacilando Y tú en la tuya, ajá, y yo pichando Tú sabes más que yo te cojo bajando Oh oh, síguelo bailando Acuérdate nene que se está cansando Que tú eres mía y ahora sigue vacilando Oh oh, síguelo bailando Oh oh, no mires hacia el lado Oh oh, síguelo bailando Oh oh, porque te están velando Oh oh, síguelo bailando Oh oh, no mires hacia el lado Oh oh, síguelo bailando Oh oh, porque te están velando Deja que pague por su error Dile que el que te hace el amor soy yo Deja que sienta la presión De que te pude atención Deja que pague por su error Dile que el que te hace mujer soy yo Deja que sienta la presión De que te pude atención Deja que el que te hace mujer soy yo Deja que sienta la presión